¿Qué tal? Buenas noches, les habla Félix Guillermo. Y Yelenis Reina, gracias por acompañarnos a esta hora. Arrestan a un joven acusado de robar una motocicleta y huir de las autoridades. Vamos ahora con Daniel Benítez al condominio de Jallalía donde ocurrió el robo. Adelante. Félix Yelenis, muy buenas noches. La policía de Jallalía identificó a este joven como Brandi Guerrero de 19 años y residente en este mismo condominio donde se produjo su captura. Estamos viviendo tiempos difíciles, eso no es para que pase aquí, ¿tú me entiendes? Este es el momento en el cual las autoridades arrestaron hoy a Brandi Guerrero, un joven de 19 años de edad y de origen cubano, sospechoso de robar una motocicleta y huir de las autoridades. Su detención obligó a un amplio despliegue policial que terminó justo en el condominio Los Sueños, donde vive el sospechoso en el 1725 del Oeste y la 60 calle. Son unos chamacos estos que andan en sus cosas, imagínate. No, yo me siento, imagínate, preocupado, porque, imagínate, ese es el medio que tengo yo para irme a mi trabajo, ¿tú me entiendes? Y debe haber una seguridad, ¿tú me entiendes?, un control sobre esto aquí. Durante varias horas las autoridades en la escena recolectaron evidencia, tanto en la moto como en el casco que presuntamente llevaba Guerrero. Esta noche conocimos que en este complejo de apartamentos los robos no son una novedad, de ahí que este hecho mantenga alerta a los residentes. Bueno, muy mal, porque aquí no solo se han robado esa motocicleta, también se han robado carros, han quitado gomas a los carros. Estamos muy mal, están muy mal los muchachos, pues que deben de tener más cuidado en la comunidad. ¿Son ustedes familia de Brandi y Guerrero? La familia de Guerrero fue contactada, pero la misma prefirió no hacer comentarios en cámara. Y América Noticias conoció que Guerrero tenía un pasado criminal por posesión de marihuana y robo. Desde Jaya Lía, yo soy Daniel Benítez, continúen con más en el estudio.